Todo el mundo dice que son una maravilla, pero... ¿Qué tal si te digo que todas las mamás son unas mentirosas? Así es, tu mamá miente. Como cuando te dijo que le gustaban las aventuras. Guapuco no siempre te ha dicho que eres el mejor. Y créeme, esa cena no era especial para astronautas. Es más, miente tan bien que hasta lo hace con la cara. Seguro creciste pensando que eras el más guapo del salón. Pero no solo te miente a ti, también le miente a sus necesidades. Miente al decir que no le importa levantarse más temprano. Así ha sido siempre, desde el primer día. Sus mentiras van más allá de todo. Es capaz de engañar al tiempo que no deja de acecharla. Y a las enfermedades porque, aún así, nunca se rinde. Siempre está de pie. Siempre luchando. Miente porque no la tiene fácil. Y para que los problemas del mundo no crucen la puerta de tu casa. Miente cuando te dice que todo estará bien. Miente cuando te dice que va a estar contigo toda la vida. Por eso hoy celebramos a mamá. Porque no hay mentira más noble que la suya. ¡Gracias!